¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estoy yo solo contra tres o tengo alguno en mi equipo? Anoté, vale, vale, vale Tengo uno en mi equipo y decía yo ¡No estoy solo en esta guerra! ¿Y cómo coño he hecho eso? A ver, no sé cómo he hecho ese giro Es que ya os he dicho, este juego no he jugado mucho O sea, prometí que iba a subirlo Y al final no lo he subido O sea, este es el primer gameplay, digamos, de un partido Que subo de esto ¡Y voy a meter gol! ¡Voy a meter gol! ¡Vamos! ¡No! ¿Cómo puedes fallar en eso? Aborto, aborto de mejillón, aborto Vale, vale, vale Vamos a meter el segundo, venga, ya Bueno, o me meto en propia, quién sabe Venga ¡Uy! ¿Y la pelota? Vale, vale, vale Es que se me olvida Con el triángulo Miras la dirección de la pelota Y ahora No, nada No, queda un minuto Queda un maldito minuto La madre que os parió Pero vamos a ganar Mientras no nos metan gol ¡Epa! Eso es gol Eso es gol Eso es gol Eso merece una repetición, por favor Venga, vamos a verla Eso merece una repetición Mira qué golazo, primo O sea, para mí es un golazo Y sé que vendrá el típico que dirá Yo soy un pro y hago esto y lo otro Vale, para mí esto es un golazo No me discutáis Mira eso, mira Por favor, Dios mío, la calidad Bueno, por el momento 2-0 Me está saliendo bien esto del torneo Me parece interesante Que le pegamos al nitro, primo ¡Mierda! Os juro Que justamente se me ha posado una mosca En la nariz Y he hecho ese salto, ¿sabes? Como reflejo ¿Vale? No es una excusa Lo digo de verdad Se me ha puesto una... Mira, ya está volviendo ya Es que Últimamente las moscas y las polillas Están intentando irrumpir en mis gameplays Y eso ya me está Me está haciendo molestar Me está haciendo hervir la sangre Y vale Mi amigo Fierce No sé quién es Fierce Ha metido gol Me parece Eres un crack Bueno, al final Al final esto es bastante sencillo Les estamos dando una paliza, ¿eh? ¡Vámonos que nos vamos! ¡Dios mío! Por el poder de Amon Ra Por el... Uy, mira, si hay una rueda aquí, tío Joder, qué hardcore es aquí ¿A quién han descuartizado aquí? Qué poco respeto por la tercera edad ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! Pensé que me metía en propia Se os va a acabar el partido Y vamos a ganar Se os va a acabar el partido Y vamos a ganar Eh, 0-0 ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, bien, bien! Hemos ganado Sí, he ganado el torneo Me pone jugar de nuevo No, no, jugar de nuevo No, bueno Al fin y al cabo Quería traeros un gameplay rapidito De este juego Que me gusta jugarlo O sea, así a modo partidita rápida Metiendo unos cuantos goles Espero que os esté gustando Este tipo de juego No sé si voy a subir mucho este Creo que terminaré subiendo El Rocket League en Play 4 Dentro de unos días Pero Por el momento subiré este De vez en cuando, ¿vale? Dadle like favorito Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos Hasta la próxima